para hallar x siempre primero el que está debajo o sea el 9 el que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando o sea sería 32 por 9 y ahora el que está aquí pegadito al x o sea que lo está multiplicando que es el 8 pasa al otro lado dividiendo o sea a la parte de abajo en esta fracción como en la parte de arriba vemos una multiplicación entonces tenemos que simplificar un número de arriba con un número de abajo así que 9 con 8 no se puede simplificar porque el 8 por ejemplo tiene mitad pero el 9 no tiene 32 y 8 sí además esto se puede dividir exactamente 32 entre 8 sale 4 todo esto sale 4 y multiplicado por 9 4 por 9 sería 36 así que la respuesta final 36 no olvides comentar lo primero que se te venga a la mente